¡Chepe! ¡Nevardo! ¡Juan! ¡Vengan! ¡Déjense palo ahí! ¡Díganme! Su eminencia, el ilustre señor embajador de la India. El gobierno departamental, junto con una gran comitiva, le ha entregado las llaves de la ciudad. Patrón, Pacundo salió muy enojado. Mire, yo no sé lo que está pasando, pero está en la labranza con sus hombres de confianza. Para mí que está tramando algo. No se preocupe, Nelson. Ya se le pasará. Perdóneme, patrón, pero yo de usted estaría alerta. Facundo es una persona muy acelerada. Y cuando toma sus decisiones no vacina. Usted lo sabe, patrón. Ya verás, Manuel Rosales. Pronto sabrás quién es Facundo Conde. Mi hijo me hace recordar cuando yo era así joven. Mi hijo me hace recordar cuando yo era así joven.